Buenas tardes señores, mis seguidores, lo quiero, lo amo con todo mi corazón. Mira, vengan ustedes, los domingos siempre estamos aquí, nos recreamos aquí con la cerveza, bien fría, está muy barata, bien fea, en cueva bar, pueden venir para acá disfrutar, ponen música muy bella, la cerveza está bien fría así, pero bien buena, bien barata señores, vengan para acá a disfrutar los domingos, en la tarde siempre, hagamos este show aquí, y siempre está la negra pola aquí bailando.